Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Sofía, cuénteme algo. Hagamos un balance pequeño de lo que significó terminar el paro. ¿Hemos ganado? ¿Algo hemos ganado? ¿Los muertos cuestan 15 centavos? Gracias, Richard. Bueno, es doloroso. Realmente yo creo que hay que hacer una evaluación y el presidente Correa, que siempre a través de sus redes sociales nos manda mensajes de reflexión, nos decían, miren el pliego de peticiones o lo que se firmó, el acuerdo que se firmó, y decía, por ejemplo, que no haya minería en zonas de Páramo, que no haya minería en donde hay pueblos y nacionalidades, sectores protegidos, reservas naturales, y todo eso está en la Constitución, nos decía el presidente Correa. Entonces, imagínense 17 días de manifestaciones, 7 personas fallecidas, 6 personas de las manifestaciones, de las movilizaciones, una persona, un policía o militar, bueno, de las fuerzas de seguridad del país, y resulta que lo que estás pidiendo es nada más y nada menos que lo que está en la Constitución. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto porque hemos tenido 4 años de un nefasto gobierno que traicionó un proyecto político que implementó un modelo de derecha y un año de profundización de ese modelo de derecha en donde se restringe muchísimo el gasto público y estas son las consecuencias. Las consecuencias son un país que no tiene medicina, que la gente tiene que te dan la receta para que tú vayas a comprar y busques tu receta, que no tienes cómo operarte, que no hay medicina para las personas que tienen enfermedades complejas como el cáncer y otras enfermedades, que las carreteras estaban hechos pedazos y se seguían haciendo pedazos con un invierno tan crudo, que los precios del aceite subieron y a nadie le importaba, es decir, un año de desgobierno. Entonces, sí es doloroso, sí es doloroso pensar que esto costó conseguir, lo que ya está contemplado en la Constitución costó 7 personas fallecidas. Entonces, es realmente doloroso haber visto el abuso de la policía todos estos días, cómo ha habido una jornada de un nivel de violencia que no lo veíamos antes. Entonces, bueno, se ha conseguido, el movimiento indígena y los que han estado manifestándose han conseguido esta disminución al precio de los combustibles de 15 centavos y es algo, y es algo, ellos dicen es algo, por algo se empieza, tienen otras cosas importantes como la eliminación del decreto 95, que es un decreto que permitía la privatización del sector petrolero del Ecuador, que es importante, pero también hay que decir que depende de la voluntad del presidente, que ahorita lo deroga, pero en dos meses o tres meses puedes pedir uno igual u otro peor. Entonces, de todas maneras ha vuelto un poco la calma, digámoslo así, ha vuelto un poco la calma. No puedo coincidir con las manifestaciones de muchísimos asambleístas de oposición que decían queremos recuperar la paz, o las mismas palabras del presidente Lazo que decía hemos recuperado la paz, y yo pregunto cuál paz, cuál paz si estábamos sin trabajo. Sicariato todos los días, ahorita ya salieron los resultados del sicariato de este mes y ya se siguen incrementando, si te daba miedo salir a tomarte un helado con tu familia, o sea, cuál paz, el país no tenía paz, y obviamente ese no tener paz es el que llevó a estos días de movilización tan masivas, tan concurridas en la mayoría de las provincias del país, inclusive Guayaquil, Dao, de Santa Elena, Chimborazo, la Tacunga, la Amazonía, o sea, no podemos reducir el problema que era un tema solamente de pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, al menos ya significó parar la masacre que había provocado el gobierno nacional, y eso de todas maneras nos deja un poco de tranquilidad, porque lo que hemos visto es una agresión brutal contra los manifestantes, brutal, brutal. Que eso no sale en los grandes medios de comunicación, eso es otra historia, que también en su momento hay que debatirlo. Ya pasó en octubre del 2019, recuérdalo, Richard, que mientras habían grandes manifestaciones en Quito, los grandes medios de comunicación pasaban Bob Esponja. Entonces ya sabemos, ya conocemos eso y cómo se comportan los medios hegemónicos, pero la realidad es que la brutalidad de las fuerzas de seguridad han sido realmente abrumadoras y ya hay algunos pronunciamientos de organismos de derechos humanos. Esos organismos de derechos humanos se han pronunciado porque se han convertido en crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se va a impulsar desde la Asamblea aquello para que no quede allí? Porque a la final yo creo que se debe de iniciar alguna acción desde la Asamblea contra los ministros que reprimieron. ¿Qué van a hacer en ese sentido, Sofía? Porque esos fueron órdenes. O sea, a ver, un militar no apunta a su pueblo mientras no le ordenen. Un policía no apunta a su pueblo mientras no le ordenen. Muchas gracias por esta pregunta, Richard. Y bueno, nosotros tuvimos la comparecencia. Recuerden que uno de los días, de los cuatro días que nos tomamos para la votación, para la aplicación del artículo 130.2, uno de esos días compareció el ministro Carrillo, el ministro del Interior. Y este día le preguntamos, el ministro se fue, pero igual pedimos que esas preguntas se incorporen a las comparecencias que está obligado ya a hacerla en la Comisión de Garantías Constitucionales. Ellos tienen la obligación, porque es una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que el ministro Carrillo comparezca, y el otro ministro también, el ministro de Defensa, comparezca a esta comisión. Y ahí preguntábamos nosotros, ¿cuánto se gastó en todo el despliegue que han habido para contener las manifestaciones? Porque la cantidad de bombas lacrimógenas que hemos visto lanzadas, inclusive en zonas de paz, es realmente increíble. Entonces, el pueblo quiere saber cuántas bombas lacrimógenas han usado, cuánto costó esto, por qué si había recursos para la represión y no había recursos para combatir la inseguridad por la que pasa el país. Son cosas que nos tienen que responder. Nosotros le preguntábamos si él participó en el famoso decreto que luego se deroga, el 455, en donde se llegó a plantear, o sea, se llegó a escribir realmente que se podían usar armas letales para reprimir manifestantes. Hay una frase que salió en medio de estas movilizaciones y es nadie debe morir por salir a una manifestación, nadie debe morir por salir a una manifestación y por reclamar tus derechos. Entonces, todo eso tiene que responder el ministro Carrillo y eso es real. Él estuvo en la elaboración de ese decreto. ¿Acaso no sabe que un arma que normalmente no es de uso letal, como una bomba lacrimógena, puede convertirse en un arma letal cuando la disparas directo al ojo, como el caso de Puyo, que recuerden que directamente le disparan al ojo de un manifestante. Este se introduce en la zona ocular y mata al manifestante de una manera realmente horrible. No es la única. Hay otros casos, hay cinco casos más, seis casos más. Entonces, cada uno de esos casos, por supuesto, que se tiene que investigar. En este momento, esa responsabilidad está en la Comisión de Garantías Constitucionales, pero también estamos debatiendo dentro de la bancada UNES con formar una comisión ocasional para investigar todos los delitos de violaciones a los derechos humanos que luego pueda, por supuesto, pasar a la Defensoría del Pueblo o servir para posterior, por ejemplo, para ir a cortes internacionales. Es decir, definitivamente, esto no puede quedar en la impunidad. No puede quedar en la impunidad todas estas personas que han fallecido simple y llanamente por reclamar sus derechos. Otra de las cosas que les tenemos que preguntar, nos decía en la comparecencia del señor Carrillo, nos decía que ellos simple y llanamente habían contenido las manifestaciones violentas. Y una de las preguntas que le hacíamos es cuando bombardeaban las zonas de paz y zonas de descanso que fueron usadas las universidades, la Politécnica Nacional, la Salesiana, la universidad, algunas otras universidades más en la ciudad de Quito, la central también, ellos estaban descansando. ¿Qué violencia había ahí? ¿Por qué los gaseaban en las noches sabiendo que habían niños, mujeres, mujeres mayores, adultos mayores? ¿Qué más les provocaban? Acaso no sabían. O como cuando vimos que el presidente salió en cadena nacional y luego en esa cadena nacional el presidente dice que les invita a regresar a sus comunidades o aténganse a las consecuencias. Entonces, estas declaraciones de agresión, de guerra hacia un pueblo que se estaba manifestando, obviamente vulneran los derechos humanos de los ecuatorianos y eso por supuesto que se tiene que documentar. Inmediatamente recuerden lo que pasó en la Casa de la Cultura. Comenzaron a echar gases cuando había una ciudadanía allí de pueblos y nacionalidades que estaban cantando, que estaban en una manifestación pacífica. Entonces, nada de esto puede quedar en el olvido. Al menos nosotros, la bancada UNES no lo va a hacer, estimado Richard. Y agregarle aquello un delito de odio, pues Sofía, del presidente, porque él dijo a su ministro o a alguno de sus militares que caigan los del otro bando, que mueran los del otro bando, pero no los del bando nuestro en esta guerra. Es decir, él veía todo esto como una guerra. ¿Es eso de un estadista, Sofía? ¿Eso no le va a traer consecuencias como, no sé, en lo posterior cuando deje de ser presidente en juiciamientos por crímenes de lesa humanidad? Eso nunca prescriben. Porque decir aquello, si tienen que caer en esta guerra los del bando contrario, que caigan, pero que no caigan los nuestros. ¿Estaría bien eso, Sofía? Richard, el lenguaje usado tanto por el presidente como por el ministro del Interior efectivamente están hablando de como si estuviéramos en guerra. Ellos hablan de daños colaterales, o sea que las muertes, los heridos son daños colaterales y obviamente es un lenguaje de guerra, como si estuviéramos enfrentándonos con un enemigo externo y esa no era la realidad. Entonces todo esto tiene que ser documentado, esas expresiones que usted está comentando, las expresiones que ha emitido el presidente en cadena nacional, pero no solo ellos, sino también aquí en estos 17 días de paros hemos visto un lenguaje efectivamente racista, ¿no? A los pueblos y nacionalidades se los ha llamado, se los ha tildado de vagos, bueno, una serie de improperios que no vale la pena ya repetir, pero que sí tiene que documentarse en particular cuando vienen de autoridades. Y usted me decía, ¿esto es de un estadista? Por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que hemos tenido un año de desgobierno, es decir, no llegamos a este momento por nada, llegamos a este momento porque no hemos tenido gobierno, porque la gente estaba cansada. Mire, se movilizaron los estudiantes, se movilizaron los agricultores, se movilizaron los bananeros, recuerde usted, en el oro, se movilizaron los comuneros, se movilizaron las amas de casa, las señoras del mercado, en Quito, en los barrios del sur, los barrios del norte, lo que vimos ayer, por ejemplo, este abuso entrando a una zona, a una parroquia, como es Calderón, tan populosa, con una exagerada utilización de gases lacrimónicos, no es correcto. Entonces, ¿por qué entraron? Porque quizás fueron barrios que se movilizaron y estuvieron los 17 días efectivamente en paro, entonces no es correcto, no fue una movilización solo de pueblo y nacionalidad indígena, sino de un pueblo cansado que recogió muchos de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Yo aquí tengo los 10 pedidos de la Conalle, no, los 10 pedidos de la Conalle y debo decir con mucha pena que escuchaba en algunas radios de Guayaquil que el señor Isa, dicen, como si solo fueran pedidos del señor Isa, cuando es una reivindicación de todo el pueblo ecuatoriano, aquí se pide, por ejemplo, presupuesto para seguridad, se pide, por ejemplo, presupuesto para educación, para la educación superior, para la salud, todo eso está recogido en estos 10 pliegos de peticiones, decían que en las radios de Guayaquil que estaba pidiendo demasiado, cuando lo que siempre llanamente se está pidiendo es que se cumpla la constitución de la república que nos da derechos a los ecuatorianos, nada más y nada menos. realmente era muy penoso, han sido 17 días de ver racismo, de ver xenofobia, de ver aporofobia, que es odio al pobre y ojalá que esto nos permita, nos permita reflexionar sobre lo que hemos vivido, por supuesto, por supuesto, nosotros, como en cada una, vamos a investigar cada una de las violaciones a los derechos humanos para que no queden en la impunidad y si de ahí salen delitos de lesa humanidad, que yo creo que es claro que existen, están ante los ojos de los ecuatorianos que existen, obviamente eso tendrá que seguir escalando en las cortes judiciales nacionales e internacionales. Pero nos queda ahí algo grave, Sofía, y es que, a ver, se debe de reestructurar una ley de comunicación, porque quienes hicieron todo este delito de odio eran precisamente los medios de comunicación tradicionales, yo veía algún periodista que no mide más de uno treinta centímetros hablar con odio de nuestros hermanos indígenas, vi alguna peleteñido que en algún momento fue periodista y hoy funge de alcaldesa, por Dios santo, hablar de nuestros hermanos indígenas, los indios que se queden y todo esto conllevaba a que el pueblo se levante más. Algún otro maloliente derechoso le decía este apestoso indígena y todo se prestó a través de los medios de comunicación y de redes sociales. No hay que comenzar a trabajar en una ley que regule efectivamente a todos los medios de comunicación y al que le gusta bien y al que no tan bien y si no devuelvan sus frecuencias pues porque las frecuencias son del Estado y el Estado somos nosotros. Entonces nosotros los ecuatorianos yo creo que a eso le faltó al señor Iza pedir como primer punto que devuelvan las frecuencias ya es el colmo o sea son los medios de comunicación los que están imponiendo las políticas de todos los países y hoy las redes sociales están imponiendo ciertas políticas cortaban las transmisiones de nuestros compañeros que estaban en territorio a cada rato las cortaban había que tener un VPN y coger internet así pudimos hacer nosotros internet de Estados Unidos tapiñado para poder transmitir si no no lo podíamos hacer aquí mismo ahora yo estoy con un VPN no estoy en Ecuador transmitiendo con un IP ecuatoriano si estoy con un IP ecuatoriano ya estuviera cortado hace rato Sofía hay que comenzar a trabajar en ese sentido aplicando no sé alguna regulación para que el Estado no meta mano a la comunicación gracias por la pregunta Richard bueno esperemos porque ustedes también saben que todo este primer año el gobierno nacional contó con una mayoría que también se lo dieron los votos de asambleístas de Pachacuti es decir recuerden ustedes que acabamos de cambiar de presidente de la asamblea nacional y quien estaba en la presidencia era una mujer indígena que era la señora Yori nosotros dijimos que ella realmente ni representaba las necesidades del pueblo indígena y que obviamente no estaba haciendo un buen papel para liderar la asamblea nacional entonces esperemos que ahora que hay una presión del pueblo indígena de haberse visto estigmatizado por estos periodistas por ciertos ciudadanos que se consideran de bien hemos escuchado esa expresión los quiteños de bien que haya una reflexión al interno de los asambleístas de Pachacuti y de otras bancadas para poder llevar a cambio esas modificaciones por eso mismo se bajaron en su momento la ley de comunicaciones que rigió durante el tiempo del presidente Correa porque era una ley que efectivamente tú no podías calumniar e injuriar así por así en este momento la ley es absolutamente permisiva entonces esperemos que se haga conciencia en esos asambleístas porque ellos han estado votando con el gobierno nacional por supuesto cuando se dio la votación del 130 para pasar a la destitución del presidente Lazo obviamente no votaron a favor de la destitución pero esa no ha sido la tónica del año a eso me refiero la tónica del año ha sido de un apoyo a este gobierno de derecha que nos llevó hasta este momento la señora llorín muchísimas veces encubrió las comparecencias de los ministros para que la asamblea nacional no pueda fiscalizar como correspondía entonces justamente por eso es que hay este cambio de presidente a un presidente que se ha manejado de manera mucho más independiente dependeremos 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 de esa bancada de Pachacuti para poder lograr esos votos porque nosotros somos 47 asambleístas de 137 si no tenemos una mayoría para votar solo nosotros en dos resoluciones para proponerle al pleno de la asamblea nacional la primera que exhortar a la defensoría del pueblo para que analice y haga un informe de verdad y justicia como el ocurrido en octubre en octubre del 2019 ese es uno y el otro obviamente el proceso dentro de la asamblea nacional es que la asamblea nacional también haga un análisis de violaciones a los derechos humanos entonces va a ser una buena oportunidad para consultarle a la señora fiscal cómo avanza el proceso de octubre del 2019 porque es cierto lo que usted dice normalmente las respuestas de la señora fiscal son están en reserva están en reserva están en reserva pero estamos hablando de ya tres años de aquello y no puede ser que sea reservado eternamente hay tiempos que hay que cumplir entonces va a ser un buen momento también para pedir informes al respecto pero como usted dice los delitos y como decía Richard los delitos de lesa humanidad no prescriben y es claro que aquí han habido delitos de lesa humanidad los hemos visto los ecuatorianos porque gracias a las redes sociales ya estas cosas no se pueden encubrir entonces uno tiene los videos casi inmediatamente lo que está pasando por ejemplo el tema que decíamos del caso del señor del manifestante de Puyo de una bomba lacrimógena lanzada directamente al ojo del manifestante que de paso estalla en su ojo eso es eso es gravísimo porque una bomba de gas lacrimógeno hay una manera de usarlo y no es directo a los ojos de las personas recuerden ustedes que dentro de nuestra bancada inclusive tenemos un caso similar que es de nuestra compañera asambleísta Yajaira Urrestas que ella vivió lo mismo o sea ella dice y narra que a ella directamente le dispararon al ojo otras cosas que hemos visto transmitidas prácticamente en vivo a través de redes sociales por ejemplo los policías y militares apostados en las zonas altas del edificio de Contraloría lanzando bombas lacrimógenas hacia abajo se convierten prácticamente en balas en balas eso no es muy complejo de entender pero cuando tú lanzas algo de esa altura con ese peso simplemente termina siendo balas entonces es muchas cosas que hay que investigar que no deben quedar en la impunidad yo quiero agradecer querido Luis por sus palabras al inicio nos han cuestionado de que por qué tomamos esa decisión por qué activamos ese mecanismo el 130.2 pero esperamos 12 días para hacerlo querido Luis cuando habían ya 5 muertos 5 muertos o sea qué más querían que hagamos primero era un pedido ciudadano de que tomemos alguna acción desde la asamblea nacional y por otro lado qué más podíamos esperar un gobierno que no quería sentarse a dialogar que durante la mañana nos bombardeaban en los medios de comunicación hegemónicos con propaganda diciendo que quieren dialogar y a la hora de sentarse a dialogar encontraba cualquier excusa para no sentarse a dialogar entonces qué más teníamos que hacer nosotros activar un mecanismo constitucional como usted lo ha dicho con claridad que está en la constitución de la república y ahí también hay que decir y hay que hacer una reflexión de las bancadas que no votaron pues a favor de este mecanismo porque esas mismas bancadas sí estuvieron en otras instituciones de presidentes cuando no había este mecanismo en las constituciones es el caso de la bancada del Partido Social Cristiano y de la bancada de la izquierda democrática con el caso de las caídas del señor del expresidente Bucarán y del expresidente Lucio Gutiérrez ahí ellos sí sin que esté claramente definido sacaron a presidentes y ahora que era una oportunidad que está claramente establecido de que todos nos vayamos a casa todos poníamos nuestros cargos a disposición y que el pueblo vuelva a elegir y si quieren volver a votar por el señor Lazo vuelven a votar por el señor Lazo y si no quieren pues que sea un proceso democrático y que sea el pueblo el que decida entonces ahí sí ya por extrañas circunstancias por decir lo menos ahora sí no quisieron utilizar ese mecanismo cuando era una salida que iba a pacificar el país y que iba a devolverle al mandante que es el pueblo cotidiano su posibilidad de decidir entonces a pesar de eso pues sabemos que no se llega a los 92 votos pero se consiguen 80 votos que es una mayoría importante dentro de la asamblea nacional que es un jalón de orejas muy fuerte al presidente no puede hablar el de triunfo aquí no hay ningún triunfo dentro de la asamblea nacional aquí hay una mayoría de legisladores que le dicen señor presidente corrija y creo que es parte de lo que provoca que el presidente se siente pues se siente en el hogar porque ya era todo el Ecuador diciéndole siéntate a atender las necesidades finalmente hacen se consigue esta disminución de 15 centavos que no es lo que se esperaba porque realmente es un clamor ciudadano que baja el precio de los combustibles porque suben los combustibles y sube todo pero de todas maneras ya es algo es algo digamos y esperamos que no sea una burla porque hay más cosas que supuestamente el presidente se comprometió derogar el decreto 95 derogar otros decretos esperemos que no sea una burla y el pueblo por supuesto tiene que estar vigilante en todo caso nosotros era nuestra responsabilidad moral nosotros no nos debemos a estos asambleístas que nos pedían la renuncia nosotros nos debemos al pueblo ecuatoriano al que confió en nosotros yo me debo al pueblo de Guayaquil del Sur que votó por nosotros y hacia ese pueblo es que poníamos nuestro puesto a disposición para que se vayan todos para que se vayan todos esa propuesta no pasó y nosotros seguiremos aquí luchando por el pueblo ecuatoriano nuestras curules seguiremos defendiendo al pueblo ecuatoriano y por supuesto eso también significa a los pueblos y nacionalidades indígenas querido Luis aquí estamos los del Sur yo soy parte del Sur aquí estamos como dice una canción de los esteros tradicionales de Guayaquil del Sur como dice una canción de Residente aquí estamos no nos fuimos no nos vamos aquí nos quedamos peleando por nuestros pueblos que respaldaron al señor Lazo cuando en Guayaquil es una de las ciudades que tiene un nivel de rechazo altísimo el señor Lazo ¿por qué? por la inseguridad por la falta de medicina por los problemas en el tema de educación porque todo retrocedió todos los servicios básicos que teníamos la atención para sacar una cédula la atención para sacar un pasaporte todo 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 retrocedió entonces yo si no comprendo cómo van a decir que con sus votos no se dio paso a que el mandante el pueblo vuelva a tener la posibilidad de votar o ratificar en urnas al señor Lazo y a otros candidatos por supuesto porque nos íbamos todos entonces realmente yo sí creo que aquí el pueblo tiene que reflexionar la ciudad de Guayaquil tiene que reflexionar porque finalmente son ellos los que terminan protegiendo al presidente Lazo que ya tenía un nivel de aceptación del 18% y donde estaba más bajo era la ciudad de Guayaquil porque es aquí en donde nosotros tenemos miedo de salir a la calle porque había sicariatos por todos lados habían robos y muertes por todos lados entonces cómo le van a responder al pueblo guayaquileño por su votación eso para terminar esa reflexión sobre lo que usted me preguntaba sobre el proceso que se le lleva adelante al señor Nicolás Isa creo yo que sería un error creo yo que sería un error porque así empezó como así empezó este este echarle el fuego al conflicto recuerden que al señor Isa lo toman preso el segundo día de las manifestaciones el segundo día es el mismo gobierno el que le echa gasolina al fuego no es el mismo gobierno que nos lleva a esta conmoción social como ellos mismos pusieron en sus decretos de excepción el 455 y el 459 ellos mismos pusieron en su decreto de excepción que tenían que tomar medidas porque había una conmoción interna entonces yo creo que sería volverle a echar gasolina al fuego y esperemos que no lo hagan esperemos que no lo hagan recuerden ustedes que cuando lo toman lo aprenden al señor Isa le hablan de que él estaba cometiendo un delito en flagrancia pero esto fue grabado y sabemos que lo que él estaba era pasando en su carro o sea andando en su carro nada más cuál era el delito y luego primero le toman en flagrancia y luego le acusan de otro delito que es esta autoría intelectual entonces era flagrante o era autoría inmediata no era autoría intelectual entonces aquí lo que había era un intento de tomar el líder para que no siga las manifestaciones pero lo que esto significó es echarle más gasolina al fuego esperemos que ya el gobierno comprenda que no puede seguir procediendo de esa manera dictatorial y corrija y cumpla los compromisos que ha firmado hoy día con las diferentes organizaciones que han estado liderando este paro mire Luis ahí hay una teoría recuerden ustedes que unos una hora antes de iniciar ya la votación la izquierda democrática saca un pronunciamiento y dicen que prácticamente anuncian que votarían en contra del presidente ellos sacan ese pronunciamiento y dicen que estos 10 centavos son migajas recuerden ustedes porque la primera reducción que se anunció de parte del gobierno al precio de los combustibles era de 10 centavos y que esto no era un cheque en blanco ellos anuncian que apoyarían esta destitución del presidente de la república luego se dan cuenta que no abrían los votos y deciden cambiar su votación esa es una teoría es una teoría que yo se la dejo aquí en todo caso muy conveniente verdad muy conveniente anunciaron que ellos iban a apoyar la destitución y luego convenientemente dicen pues que es que les han manipulado el sistema el sistema de votación en todo caso lo importante aquí esa es una teoría una teoría se las dejo ahí ¿A vos de teoría? pero en todo caso lo importante es que el presidente Virgilio Zaguisela ha dicho que haría una investigación exhaustiva con el equipo de sistemas para ver lo que pasó en todo caso se reconsideró es decir esos votos finalmente se reconsideran ellos pueden votar como deseaban apoyando al gobierno nacional así quedó y por eso se reducen los votos de 84 a 80 votos que son los que en firme votan por la destitución del señor presidente y eso implicaba inmediatamente en 90 días llamar a elecciones son las dos cosas atadas por eso en la muerte cruzada se destituye al presidente asuma al vicepresidente y en 30 días en 90 días perdón en 90 días hay elecciones generales de presidente a vicepresidente a asambleístas esa es la muerte cruzada entonces ellos protegieron Izquierda Democrática protegió al señor Lazo después de 5 fallecidos 5 personas murieron y eso la ciudadanía lo tiene que procesar y lo tiene que analizar hay una resolución de la corte constitucional que indica que si se podría volver a activar el 130.2 porque esta que es lo que dice la constitución por una sola vez no pero por una sola vez para un presidente durante el periodo de 4 años es decir cuando ya el presidente es destituido viene un presidente que tiene que cumplir el periodo de 4 años para ese nuevo presidente no se puede volver a activar en ese mismo periodo de 4 años en ese periodo presidencial de 4 años pero para este presidente se podría volver a activar hay una sentencia de la corte constitucional que así lo contempla por lo tanto si se podría volver a activar el 130.2 efectivamente primero habría que analizar si realmente hay los votos y ver si es que está cumpliendo o no está cumpliendo porque aquí también depende de la presión popular bueno efectivamente hay que ver si hay los votos y efectivamente hay que ver si el presidente cumple como bien lo dice Richard él ha tomado un compromiso público con el pueblo ecuatoriano con el movimiento indígena con los sindicatos de disminuir el precio de los combustibles de eliminar el decreto 95 de eliminar un decreto que prohíbe explotación minera en zonas sensibles del país entonces veamos también se ha comprometido en aumentar presupuestos para varias carteras de estado veamos veamos si el presidente cumple un presidente que realmente casi nada o nada de lo que se comprometió en campaña cumplió entonces es yo tengo mis dudas al respecto en todo caso está este nuevo momento este nuevo momento que permitirá al pueblo ecuatoriano evaluar en pocos meses si funcionó si cumplió o no cumplió el presidente de la república si mejoramos o no mejoramos es muy importante solamente un punto no se nos ha hecho creer que no hay recursos para el desarrollo y para atender las necesidades sociales del país y recursos si hay recuérdense que el precio del petróleo sigue por encima de los 100 dólares recuerden que hay importantes remesas de migrantes recuerden que está esta ley tributaria urgente que aprobó con complicidad de la señora Iori el señor Lazo y que ahí también se está recaudando entonces recursos hay lo que pasa es que no los quiere utilizar y prefiere mandarlos a una cuenta en Suiza pues para estabilizar el precio de los bonos de los bonos de deuda esa es la realidad esperemos ¿qué toca? ¿cuál es el camino? ¿la revocatoria en todo caso este momento? bueno hay un proceso planteado como ustedes conocen que lo lidera el señor Pedro Granja en conjunto con otros ciudadanos a quienes realmente desconozco pero es un proceso ciudadano que está contemplado en la constitución si ellos han cumplido los requisitos que dice la constitución debería el Consejo Nacional Electoral darles los formularios es decir no tiene sentido que el Consejo Nacional Electoral se niegue a dar los formularios a estos ciudadanos es un mecanismo que está dentro de lo que dice la constitución de Montecristi de la participación ciudadana del poder ciudadano entonces deberían darle los formularios para que ellos puedan recoger las firmas necesarias que son alrededor me parece que dos millones de firmas un millón novecientos mil y luego si recogen las firmas necesarias ir a un proceso de referéndum para ratificar o negar la la designación del presidente de la república y yo aquí lo que puedo decir es que no deberíamos temer a estos procedimientos si el presidente está tranquilo ha hecho bien las cosas no debería temer a un proceso de revocatoria del mandato lo que debería hacer el Consejo Nacional Electoral es otorgar el formulario para poder recoger las firmas ¿y usted cree que el Consejo Electoral va a entregar esos esos formularios aunque se haya cumplido si está lleno de social cristianos y de pachacútix es terrible la situación está cortada por la política hay una presión ciudadana que se tiene que ejercer también es decir la ciudadanía también tiene que hacer su rol miren lo que se ha conseguido ahora con las movilizaciones con dolor hay que decir que eso ha significado el fallecimiento de me parece que siete personas ¿no? obviamente duele eso duele y todo lo que hemos visto lo que hablamos al inicio expresiones racistas expresiones de odio expresiones de odio al pobre es pobre porque quiere esas expresiones que duelen mucho que duelen mucho y obviamente eso significa que son ¿y por qué pasa eso? porque son cinco años de malos gobiernos de un de un gobierno neoliberal que nos ha hecho cada vez más pobres y que nos ha destruido y esperamos que el tema pare aquí hay mucha presión ciudadana que tiene que haber en todo caso es un mecanismo que está contemplado en la constitución y que se debería respetar eso es lo que puedo terminar diciendo Richard Hechos Ecuador es la televisión es la radio es la voz del pueblo que 있는 き迫 que equipo se debería después de un Estado realmente por todo